De allá donde nace el viento Las puertas del corazón, las puertas del corazón No hicieron falta palabras, tampoco tontas excusas Apenas una mirada de tus ojos verde-gris Dejó sin rumbo la noche, dejó sin rumbo la noche Fue en aquel lugar secreto, sobre un manto a la deriva Que le dimos a la luna de que hablar En aquel lugar secreto, una lluvia del desierto Le dio vida a la más hermosa flor Y robé como una piedra, cuesta abajo en tu cintura Enamorado como el río, desbocado y sin temor En aquel lugar secreto, nuestros labios en su vuelo Descubrieron a la noche el amor El amor Fue en aquel lugar secreto Sobre un manto a la deriva, que le dimos a la luna de que hablar En aquel lugar secreto, una lluvia del desierto Le dio vida a la más hermosa flor Y robé como una piedra, cuesta abajo en tu cintura Enamorado como el río, desbocado y sin temor En aquel lugar secreto, en aquel lugar secreto En aquel lugar secreto, nuestros labios en su vuelo Descubrieron a la noche el amor 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 Gracias por ver el video.